Bueno, gente, mira, continuar 2, hospital o contenido adicional Mira, es esto, es esto, vale, espérate Lo dicho, chicos, se viene de vuelta, Chuxi Vamos a jugar un mapa nuevo que le han metido a este juego Eso no me lo esperaba, eh No me esperaba para nada que le fueran a meter otro mapa a este juego Yo me creía que era tal cual, era ese juego que jugamos y ya está Pero no, no, tiene un nuevo mapa Y vamos a darle a ver que tal Por cierto, decir que estoy un poquito, estoy incubando un resfriado Y se va a notar, porque tengo un poco ya la nariz, tengo un poco la garganta jodida Y se va a notar, pero no podía resistirme las tentaciones de probarlo Así que vamos a ver que tal está Desde la última vez que los investigadores aeronaturales detuvieron el plan maligno de los espíritus malignos No se rindieron, esta vez encontraron un espacio extraño e infinito habitación trasera Los monstruos nacieron de una nueva ronda de planes malvados Los investigadores deben actuar de inmediato y adentrarse en la habitación trasera para detener todo esto Desbloquear después de despejar cualquier final Pero si ya lo he hecho ¿What? Ah, le ha costado cargar, es verdad ¿Qué pasa? Estas de oro ¿Señor? O sea, ahora llevo ese traje Anda, mira, Pampán Velocidad de movimiento del jugador Hola, Pampán Capacidad de saltar ya la tengo Pala deslizante ya la tengo Expansión del cargador no me deja A no ser que igual la pistola 16 balas de la pistola 20 balas Daño por escopeta Daño por pistola, ¿no? Esto es el Superman Que ya lo tengo, de hecho Estoy jugando con el Superman No quería jugar con el Superman, ¿eh? No quería No lo podré quitar de alguna manera Que si los voy a matar de un tiro Pierde un poco la gracia, ¿no? Creo Esto ¿Qué es eso que acabo de coger? No lo sé Se ponía no sé qué de madera Pero es que, tío Es que no quiero jugar con el Superman O igual está pensado para que juegues con el Superman ¿Qué te vas a ver? Ah, es para abrir esto ¡Hala! ¿Qué coño? Si esto da de todo menos miedo ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Norita? Minas A la G se colocan El fin del mundo Es el punto de partida De otro mundo Pues muy bien Yo qué sé La musiquita esa de la mierda Encima tiene copyright Tengo linterna Era la T Eso es Ay, se está haciendo de noche Hostias ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Pero ¿Por qué hay un pulpo ahí? ¿Por qué hay un pulpo ahí? ¿Qué? ¿Por qué hay un pulpo ahí? ¿Quién viene? ¿Quién? 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 ¡No lo veo! No lo veo! ¡No lo veo! ¿Qué pasa? Yo creo que los mato de un tiro por el Superman, ¿eh? Sensibilidad va loca, ¿eh? Vence a la bestia antigua Pero, tío, lo mato de un tiro Pero, un muerto yo no le veo, ¿eh? Ahora sí Ahora sí está muerto Pero... What the fuck Pero qué coño Yo creo que esto es que pierde la gracia, sí Había que haber empezado nueva partida Sin los poderes de Superman Casi parece que se hace como demasiado sencillo, la verdad No sé si es la gracia O está pensado para que lo reinicie No lo sé ¿Quién hay aquí? ¿Ahí va? Nadie ¿Qué pasa? ¿Que las casas son un lugar seguro o algo así? Movida, tío What the fuck Se está haciendo de día Pero... ¿Qué es esto? No lo sé Qué mapa más raro, tío No, tío Otra vez la musiquita de los cojones Colocar minas Aunque... Por verlas Podría colocar alguna Pero qué coño, tío Qué mapa más raro Balas tengo un montón Pero unas cuantas más Edda, que ya ves tú No lo llego a comprender el mapa este nuevo No parece demasiado Terrorífico Como el otro Pero mira aquella casa del fondo También te digo que sin lo del Superman Iría súper lento por aquí Súper lento ¿Y este? Ah, que tiene un niño en brazos La señora No, pero porque están como congelados Dan mal rollo, eh Está haciendo de noche otra vez Se ve una mierda ¡Ay, qué susto! ¡Ya! ¡Ay, qué susto! Bueno, cuando se hace de noche La cosa cambia No le veo casi al pulpo, tío ¿Qué? Que de un tiro los matas, tío Ya ves tú Y aquella casa ¿Por qué tiene una cuerda? ¡Ay, qué susto! ¡Quita, hombre! ¡Besí! Si el juego normal Ya me parece bizarro Este mapa Es raro de cojones, tío Muy acertado Muy acertado No está, eh Que se diga Buen Sobre la casa ¿Tú vas a irse a tu casa? No es ¿Dónde está la casa que había flotando? Ya no la veo Ah, aquí No es una cuerda Es una escalera ¿Qué tengo que subir por aquí? Bueno, por el otro lado, ¿no? Supongo, por aquí Y como subo ahí, no llego Ni de coña llego ahí ¿Qué pasa? ¿Que según matas bichos salen más escaleras? ¿O cómo va la vaina? No parece, ¿eh? Ahí no llego ni de coña, tío A este bicho Madre de Dios Qué raro este mapa Es que es muy raro, tío Demasiado, ¿eh? ¿Tendré que conseguir algo Para subir ahí, o qué? Porque esa casa parece importante La de las escaleras Aquí no sube Tanto Superman Y no eres capaz De subir una cuesta, amigo Bueno Por aquí sube No entiendo nada, tío No entiendo nada Qué mapa más raro, tío Pero no sé Párate Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, adiós Podría haber tenido una buena visión De todo Desde ahí arriba Pero bueno No sé cómo subo ahí ¿Cómo coño subo ahí? Ahí hay que subir Por cojones ¿Qué? ¿Qué ponía? Completa el nivel 94 ¿Qué me estás vacilando? ¿Y ahora qué? Continuará ¿Pero qué mierda es esa? Espérate Creo que me ha faltado Un logro, de hecho Vence al 0,96 ¿Qué coño es eso Del 0,96? Pone Continuará ¿Pero qué mierda es esta, tío? Hola, Pampán Hi, hi Hi, hi No sé Voy a ver si venzo A ese del 0,96 Sea lo que sea Tú Ah Es decir Es que esa puta canción Tiene copyright Macho Si sigo por aquí La carretera Esa casa tiene algo ¿No? O lo que me marcaba ahí Anda Ah, coño Que tiene los huevos malvados Esto O sea, si los abro todos Será Otra movida Quizá que me dé paso Al final que me falta O lo que sea A vencer al 0,96 Ese Que no sé quién coño será Espérate Que le tomo un pantallazo O sea Tendría que ir por aquí Bueno Está vivo Madre que lo parió A ver si recarga Hombre Que tengo que disparar Vamos Pero tío ¿Y por qué hay un Kraken Aquí en todo el medio? ¿Qué sentido tiene? Está la carretera La he perdido ¿Qué pasa? Que por la noche No sé Ah, está aquí la carretera No, no lo termino De pillar Yo esto Tengo que llegar Al final De la carretera Mira Y ahora Me vengo para acá Quita Hombre Trazo de pesado Venir para acá Hasta donde se acaba La carretera Pero sigue En una de estas casas Tiene que haber otro huevo De esos ¿Qué pasa? ¿Quién? Quita Hombre Quita Quita Eh Aquí se acaba La carretera Se ve que sí Entonces Esta casa Tiene que tener otro huevo Hola Esa música Tío Aquí debería haber Otro huevito Según mis cálculos No Igual no Ah Míralo Sí Vamos a darle Vamos a darle Otro huevo Más Entonces Vale Este era el fin De la carretera Con lo cual La música De mierda Si voy Para acá Tiene que haber Otra carretera Mira esa Espera un segundo ¿Dónde empieza? Ah mira Ahí empieza Vale Entonces Tenemos Esta casa Que no tiene nada Luego Si venimos Para acá Tiene que haber Otra casa Que tiene Otro huevo Mapa ese No lo había visto Antes Tío Mira Otro huevo Que serían Tres Haciendo de noche Otra vez Tres de tres ¿Y ahora qué? Y luego Si vienes Dirección carretera Desde la casa Tiene que haber Por aquí La carretera Es difícil Darle Sin apuntar Bueno y apuntando También Que coño Pero no le da Hostia Lo que le ha costado ¿Está por aquí La carretera? ¿Está por aquí La carretera? Play Que cojones Tío Logro Vence El 096 Pero eso es un SCP ¿No? De esto Creo Y eso era La interrogación Que me marcaba El mapa Qué nivel Más raro Tío Qué pesadilla Vale ¿Qué tengo que hacer yo Ahora? ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Qué puto escándalo Dios mío Muere hombre Muere El SCP 096 Yo creo No entiendo mucho De SCP Pero Yo me creo que iba a dar ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Habéis visto esa puntería? ¿Habéis visto esa puntería? Los tres huevos Los he destruido He destruido El 096 Y me faltaría Llegar aquí ¿Y qué ha cambiado? Por haber destruido Los huevos ¿Ha cambiado algo? No ha cambiado nada ¿No? Pues igual tenía que haber Vuelto a hablar con Pampan Me ha parecido Una reverenda Mierda De mapa La verdad Sinceramente Este mapa Me ha parecido Una putísima mierda Siendo totalmente Claro Eso Que hay más cosas Y que yo no lo termino De entender Pero es que Para meter eso Que han metido Que no metan nada Tío No sé Es que es Mira que el juego normal La campaña normal Es random Pero tío ¿Qué pasa? Continuar Continuar Dos Y continuar Pero Continuar desde aquí Pero ¿Y pa' qué? Habrá algo más Tío Es que no lo sé Tampoco me va a volver Loco Pero me parece Raro de cojones El mapa este Coño Mete un mapa Rollo el primero Nivel Con espacio cerrado Más terror Más No sé Esta puta mierda ¿Para qué la han hecho? La verdad Si te digo La verdad No lo llego a comprender Y he roto los huevos ¿Para qué? Qué mapa Más raro Más raro Tío Pero raro Este mapa es malo Pero hasta decir basta Este mapa es malísimo Tío Pero malísimo Qué decepción No me esperaba esto así No me lo esperaba así La verdad Decepción total Pero total Anda Los escenarios bugueados Y de todo Claro Cómo no Esto que hay aquí en medio ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Por qué sale al lado mía El cabrón? Lo he matado Que sí ¿Qué había por aquí? He visto algo antes ¿Y por qué me hace daño? Si está muerto Que no hace nada No le puedo No puedo interactuar con esto Mira sale otro pulpo de esos allí Vaya decepción de mapa tío Te lo juro El juego es bizarro Lo que es el juego normal Pero este mapa Este mapa es raro Pero Muy raro ¿Por qué viene hacia mí Si está muerto? ¿El SCP este otra vez? Es decir Una granada Una mina O dos ¡Lo he matado! Ha muerto Con una mina Mira el sol Cómo sale por allí No sé tío Esto es que no No llego a comprender Por qué han metido Este mapa Tan sumamente raro No es la esencia De lo que yo buscaba La verdad El primer mapa está bien Pero este No lo llego a comprender La verdad A mí sí me gusta Te está dando por atrás ¿Qué te gusta este mapa? Pues no sé tío Te gustará Porque igual te gustan más Los juegos arcade Pero a mí este mapa No me parece Apropiado Para lo que es el primero Y los sustos que te da El primer mapa La ambientación que tiene El primer mapa No tienen nada que ver Esto para mí es una mierda Que se la podían haber ahorrado Sinceramente Pan pan ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Para qué me he metido yo? ¡Anda! ¡Que aquí también baila! ¡Mírala! ¡Puma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papán! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Qué decepción! ¿Y el traje este ¿Para qué es? ¡Ole, ole, ole! ¿Y la enfermera dónde está? ¡No, no! ¡Es otro mapa! ¡Es un mapa nuevo Que han metido! ¡Es una mierda esto! ¡Ya me lo he hecho! ¡Qué random tronco! Es que no... Lo llevo diciendo un rato Mira que el juego normal Ya me parece Pizarro y raro Este mapa tronco Estas cosas de aquí me cabrea Esto me cabrea Estas movidas Hay unos cuantos repartidos No sé, tío No sé He roto tres huevos Pero igualmente no haces nada Con esos tres huevos Hace de noche Salen monstruos por aquí fuera Y ya está Es que no hay nada más que hacer Esto yo creo que la han... Esto es una troleada Que han sacado yo creo No me parece normal Que esto le parezca un mapa Del que sentirse orgulloso Pues no sé La verdad Yo creo que esto es una troleada Que han sacado para los jugadores No, no lo veo normal Yo esto Es que me resulta tan raro Que te saquen un mapa Para esto Que es matar bichos por aquí fuera Y un pulpo gigante Que ha salido Y llegas Y encuentras esta casa Y te acercas Te ves las escaleras Interactúas Y ya está Y pone Continuará Luego te acercas Y continuará Y continuará También Te lo digo yo Yo llego a saber esto No me pongo en directo a posta Para grabar esta mierda Me creía que iba a ser Otro mapa Con zonas cerradas Pasilleros Más terror Un mapa Lo que es un mapa nuevo En condiciones Eso es una mierda Eso que han metido Que me parece una estupidez Me tendré que informar mejor Pero me ha parecido Una puta mierda La verdad Estoy flipando Es que estoy flipando De la mierda Que han sacado Que han sacado No me pongo en directo a posta No me pongo en directo a posta